Las caricias y los besos, el calor y los abrazos Son los gestos de cariño que fundaron la esperanza Ha pasado mi niñez y también mi adolescencia A los años me apresuran, no los puedo detener Gestos de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Gestos de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, ya no quiero lamentar Que yo sigo de mi vida, la esperanza que existía No la encuentro donde está, no hay como en este hueco Los errores de mi vida, que causaron agonía Destruyeron amistades y el amor de mi familia Gestos de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Gestos de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, ya no quiero lamentar Jesús de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Gestos de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, ya no quiero lamentar Gestos de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Gestos de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, ya no quiero lamentar Blessed is true, jefe de cariño, solo tú me puedes dar De día no sé Te llevo en tu mente, aunque la vida atormente, yo sé que estás presente, aunque la hiera no dé su fruto. En medio de la prueba, yo sé que tú me miras, cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Eres mi amigo, autor de mis canciones. El que me libra de muerte, me lleva en su mente. No quiero insultarme, en medio de la prueba, yo sé que tú me miras. Cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Aunque la hiera no dé su fruto. En medio de la prueba, yo sé que tú me miras. Cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. En medio de la prueba, yo sé que tú me miras. Cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Cuando siento desmayada, es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Es cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Cuando más cerca estás, yo sé que tú me miras. Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Eres mi único amor, eres mi gozo y mi esperanza Te seguiré hasta la muerte, quiero tan solo tenerte Extraño tus caricias, extraño tu mirada Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Música Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, me abraces, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, quiero que me abraces Quiero que me abraces, necesito tu calor Quiero que me abraces, quiero que me abraces con tu Señor Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, necesito tu eterno amor Quiero que me abraces, me toques, me cuides con tu eterno amor Quiero que me abraces, me abraces, me abraces con tu eterno amor Te encontré, enamoré, siempre te anhelé Me alimento tu aliento, me impulsas a vivir Puedo ver, puedo amanecer, puedo comprender Que contigo nada falta, este amor puedo entender Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado Se vuelvo riendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, escóndeme, quiero estar en tus brazos En tu respirar encuentro la paz, escóndeme Te encontré, enamoré, siempre te anhelé Me alimento tu aliento, me impulsas a vivir Puedo ver, puedo amanecer, puedo comprender Que contigo nada falta, este amor puedo entender Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado Se vuelvo riendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, escóndeme, quiero estar en tus brazos En tu respirar encuentro la paz, escóndeme Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado Voy corriendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, escóndeme, quiero estar en tus brazos Voy corriendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado Voy corriendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, 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 quiero estar en tus brazos Voy corriendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme, escóndeme, quiero estar a tu lado Voy corriendo hacia ti, yo me vindo ante ti Escóndeme Hoy quisiera tanto, estar en tus brazos Y decirte cuánto, ánelo tu manto Ábreme la puerta, que estoy llorando Por ese cariño, que me está faltando Ya lo vi, ya sentí, ahora quiero más de ti Es tu forma de ser, que me encanta decir Ya yo fui, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y es más fácil vivir, porque estamos junto a ti Ya que estoy contigo, nada, nada me interesa Una vez más te lo pido, que de mí no te alejes Quiero continuar, vivía contigo en mi mente Me siento por mi lado, no te cambio por nada Ya lo vi, ya sentí, ahora quiero más de ti Es tu forma de ser, que me encanta decir Ya yo fui, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y es más fácil vivir, cuando estamos junto a ti Es tu forma de ser, que me encanta de ti Ya yo fui, y regresé, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y es más fácil vivir, cuando estamos junto a ti Ya lo vi, ya sentí, ahora quiero más de ti Es tu forma de ser, que me encanta decir Ya yo fui, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y es más fácil vivir, cuando estamos junto a ti Yo fui, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Yo fui, y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Y regresé, el mundo cuenta hoy se ve Me acercó a él y me abrazó Eres mía, me dijo ya no llores Yo soy el que te asustenta y perdona tus errores Eres mía, ya no llores Yo soy el principio y fin y el pastor de los pastores Hijo yo también fui un cordero Fui llevado al matadero por amar Y en tu haber llamado a mis ángeles En tu decisión solo por darte salvación Eres mía, me dijo ya no llores Yo soy el que te asustenta y perdona tus errores Eres mía, ya no llores Yo soy el principio y fin y el pastor de los pastores Eres mía, ya no llores Yo soy el que te asustenta y perdona tus errores Eres mía, ya no llores Eres mía, ya no llores Yo soy el principio y fin y el pastor de los pastores Eres mía, ya no llores Yres mía, ya no llores Yres mía, ya no llores Más allá de las estrellas, más allá del infinito Hay una ciudad muy bella donde yo voy a vivir Y aunque viva en esta tierra, nunca he sido de este mundo Solo voy de pasadita y a pronto me voy de aquí Al que quiera yo le invito a ese mundo tan bonito Todo lo que necesitas es al mundo renunciar Y si tú venir no quieres, porque el mundo tú prefieres Lo tendrás que lamentar Cuando yo de aquí me vaya, no voy a llevarme nada Y si quieren lo que tengo Cuando yo de aquí me vaya, se los puedo regalar Cuando yo de aquí me vaya, no voy a llevarme nada Lo que allá me está esperando Toda la gloria del mundo No lo podrás superar Cuando yo de aquí me vaya, no voy a llevarme nada Y si quieren lo que tengo Cuando yo de aquí me vaya, se los puedo regalar Cuando yo de aquí me vaya, no voy a llevarme nada Lo que allá me está esperando Toda la gloria del mundo No lo podrás superar Nacido para nunca temer Nacido para nunca perder Y que lo crea Y que murmuré la gente Y que lo nieguen toditos Mi Cristo el bendito Y ha sido para nunca perder ¿Quién le gana? ¿Quién es la victoria? ¿Quién lo espanta? ¿Quién es el valor? ¿Quién lo cura? ¿Quién es la justicia? ¿El amo del mundo? ¿El diablo? ¿El terror? ¿Quién lo enseña? ¿Quién es el maestro? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién es el maestro? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién no lo acepte? ¿Quién lo rechace? ¿Quién lo refute? Será un perdedor Relámpago divino de amor Lucero que el mundo alumbró Eres el rey de los reyes Eres señor de señores Eres el alba y omega El dios admirable También el principio y el fin ¿Quién le gana si eres la victoria? ¿Quién lo espanta si eres el valor? ¿Quién lo juzga si eres la justicia? El lago del mundo, del diablo el terror ¿Quién lo enseña si eres el maestro? ¿Quién lo avisa si eres el maestro? ¿Quién le pereza si es uno de todo? ¿Quién no lo acepte? ¿Quién lo rechace? ¿Quién lo repute? Será un perdedor ¿Quién lo ATP? Unido en el pozo no sabía qué hacer Las llagas de la vida carcomían mi ser Buscando el amor al fin lo encontré En los brazos del que reina el Dios de Israel Con mi voz le canto, con alegría salto Con mis pies yo danzo al son de este canto Con mi voz le canto, con alegría salto Con mis pies yo danzo al son de este canto Por fin lo que buscaba ya lo encontré Los consejos de mis padres me hicieron ver Que el único camino hacia la salvación Es Cristo el Cordero, el verdadero Dios Con mi voz le canto, con alegría salto Con mis pies yo danzo al son de este canto Con mi voz le canto, con alegría salto Con mi voz le canto, con alegría salto al son de este canto Con mi voz le canto, con alegría salto al son de este canto Con mi voz le canto, con alegría salto Con mi voz le canto, con alegría salto Yo le canto, con alegría santo, con distancia yo danzo Al son de este canto Yo le canto, con alegría santo, con distancia yo danzo Te amo en la tormenta, te amo en la tempestad Porque todo lo que pasa, solo para mi bien será Yo quiero ver tu rostro, cuando el mar furioso está Si yo fijo en ti mi vista, yo sé que tú me harás llegar A ese lugar, donde la calma no se compara A cualquier mar en mi navegar Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo Roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo Roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe Descansa en ti seguro, confío en ti mi capitán Pues si nunca me has dejado, yo sé que nunca me dejarás Rescátame Rescátame Este momento Todo es oscuro Mi refugio, mi amparo, mi amparo, mi consuelo Roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe Mi refugio, mi refugio, mi amparo, mi amparo, mi consuelo Roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe Lo pego, mi amparo, mi amparo, mi amparo, mi amparo, mi amparo Más de ti quiero sentir Hasta la que me estás Conmigo, vuelvo a morir En tus brazos quiero estar La verdad, la verdad que me duele Pues estar contigo, extraño tu calor La verdad, la verdad que me duele Estar sin tu cariño, extraño a ti Señor Ven y quédate conmigo Te lo pido por favor, mi fiel amigo Mi eterno amor Pon en mí un nuevo sentir Ven abrázame Señor Ven abrázame Soy tuya, yo me entrego Yo me rindo, yo me rindo La verdad, la verdad que me duele Pues estar contigo, extraño tu calor La verdad, la verdad que me duele Estar sin tu cariño, extraño a ti Señor Ven y quédate conmigo Ven y quédate conmigo Te lo pido por favor, mi fiel amigo Mi eterno amor Prometiste Prometiste estar conmigo Siempre a mi lado Ven y quédate conmigo Te lo pido, prometiste Siempre estar conmigo Fiel amigo en tus brazos De tu amor puedo contar En tus brazos En tus brazos La verdad, la verdad que me duele Pues estar contigo, extraño tu calor La verdad, la verdad que me duele Estás sin tu cariño, te extraño a ti Señor Ven y quédate conmigo Te lo pido por favor mi fiel amigo Mi eterno amor Mi eterno amor